Muy buenas noches. Este primero de mayo ha sido un triste día internacional de los trabajadores asolados ahora por el coronavirus en todo el mundo, sumiendo decenas de miles o decenas de millones en el desempleo y en el hambre, y lo peor, sin autodefensa organizativa, pues el capitalismo salvaje se desató tras la caída del comunismo en la última década del siglo pasado, que lo había obligado a ofrendar en el estado de bienestar, y el neoliberalismo abatió las organizaciones sindicales. Hoy, aquí, como en muchas partes del mundo, los trabajadores necesitan dos empleos para sobrevivir, porque ya no le alcanza con uno, lo que los retrolleva a los niveles de hace un siglo, cuando luchaban por la jornada laboral de solo ocho horas para mantenerse. La semana comenzó caliente con el espectáculo de Puerto Plata, mezcla de ingenuidad, fanatismo, sincretismo religioso y de politiquería, por supuesto, porque después que las autoridades permitieron y acompañaron a un peregrino cargando una cruz enorme desde Santo Domingo, pasando por varias ciudades, incluyendo a Santiago, recibido por multitudes en Navarrete, en Inver, antes de llegar a Puerto Plata, pero culparon al alcalde de esta ciudad por la ocurrencia. Ciertamente que el alcalde del PRM prestó un vehículo con altoparlante para aquella improcedente peregrinación, y ese fue su error, pero el peregrino llegó allí protegido por militares, precedido de vehículos patrulleros de la policía y hasta con oficiales que eran los responsables de mantener la distancia y la prohibición de multitudes en las calles del país. También dijo que el peregrino mismo, que lo acompañaban gente de la Defensa Civil, de la Cruz Roja y también el 9-11. Bueno, los calzoncillos políticos quedaron más expuestos cuando, en horas del toque de queda, al atardecer del mismo domingo, llegaron brigadas de Gonzalo Castillo, el candidato oficialista a la presidencia, no de salud pública ni de medio ambiente, a desinfectar la ciudad de Puerto Plata. Al día siguiente, todavía el ministro de Salud culpó a la oposición política del espectáculo que dominaba el debate político, y fue el martes a poner en cuarentena a Puerto Plata, donde se reunió con autoridades, pero no tuvo la delicadeza de convocar ni al alcalde ni al senador, ambos son de la oposición del PRM. Bueno, la semana concluye con creciente expectativa de que pronto se dará inicio al restablecimiento de las actividades, por lo menos inicio. Cada día más notable por todas las ciudades, la gente está saliendo a buscarse la vida. La Asociación de Industria, la Confederación y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, editoriales de los diarios y muchos más creen que la sociedad no resiste ya más tiempo. Y aunque el gobierno empezó a reactivarse esta semana, no se atreve a plantear abiertamente la necesidad de la reactivación. Tampoco los opositores políticos, porque nadie quiere cargar con los riesgos. Ciertamente que el inicio de la reactivación conlleva riesgos. Puede ser que eso devenga en mayores problemas de salubridad, pero conviene una gradualidad, con estrictos controles, eso sí, y no dejar que la población desesperada siga ella misma rompiendo el aislamiento de manera desordenada, compelida por la necesidad de vivir. Ahí están los 850 mil empleados suspendidos, recibiendo solo una parte de sus ingresos habituales y el numeroso ejército de los informales, de los microempesarios, de los chiriperos, los profesionales y técnicos que trabajan día a día, los transportistas, los jornaleros. Sin duda, hay que evitar que la pandemia encuentre terreno fértil para atacar más a fondo. Pero ya hasta empresas consultoras se han creado para presentar planes de reactivación con preservación de la salud para vender seguridad. Y la misma Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas ha propuesto de abrir progresivamente sus establecimientos operando con el personal mínimo, con distancia física, guardando los 2 metros de distancia, el número limitado de clientes dentro de los locales, obligatorio uso de mascarillas y guantes, tanto para el personal como para los clientes, mamparas de cristal entre el cliente y el dependiente, dispensadores de desinfectante, bandejas de desinfección de calzado, rociado generalizado con bicarbonato sódico. Bueno, son muchas las cosas, las providencias que se pueden adoptar, pero la sociedad necesitará reanudar sus actividades. Y no es cierto que podremos llegar a pasar otros dos meses y siete, ocho semanas más en las circunstancias actuales. Por cierto, que se han quejado de discriminación y competencia las microempresas y dicen que de competencia desleal, pues se permite a supermercados y a grandes tiendas por departamento vender productos que a las microempresas se les tienen prohibido, incluso de productos de mueblería, de vestimenta, de bebidas alcohólicas. Y la lavandería, bueno, está encerrada, pero hay algunas que están ofreciendo servicio a domicilio por deliveries, lo que quiere decir que están trabajando. Bueno, hay que recordar que el 95% de las empresas registradas son pequeñas y medianas y que hay otra inmensa cantidad de empresas informales sin registro. Muchas, muchas de ellas están ahora mismo en riesgo de quiebra porque, al fin de cuentas, tienen que pagar los gastos fijos y algunas hasta en parte de sus empleados. La próxima semana, cuando entraremos en la octava de la emergencia, debe de haber algunas definiciones. Ya el gobierno tiene un plan elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que trascendió desde el fin de semana anterior y dicen que contempla la reactivación gradual a partir del 11 de mayo. Mientras tanto, vámonos a descansar, a descansemos este fin de semana largo como los otros seis anteriores, los dejo con unas notas de la musicalización del celebrado poema de José Martí, La Niña de Guatemala, la que se murió de amor. Interpretado, musicalizado e interpretado por Oscar Chávez, un cantor mexicano que rescató la poesía y la unió a la vida del barrio popular en la famosa película mexicana Los Caifanes de 1967. Oscar Chávez, lamentablemente, sucumbió ayer víctima del coronavirus, pero su canto lírico y profundo quedará para deleite de todos. Ahí lo dejamos. Nos vemos el lunes. Dios mediante. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor.